Manejar en Asunción es un caos Se estacionan en las rampas gente que se estaciona en lugares que es para personas con discapacidad Partamos luego que el respeto hacia nosotros nos tienen en cuenta Me llamo Carlos Van Dumbet, mas conocido como Quito para todo el mundo Tengo 24 años, vivo en Asunción Mi infancia en si fue muy buena Por mas de que mis padres se hayan separado, tuve una infancia muy buena La adolescencia fue la parte mas linda de mi vida Millones de amigos Eso fue una de las cosas que hizo que mi adolescencia sea buena El siempre se caracterizó por ser muy carismático No se como te voy a explicar, de que tenía muchos amigos Así como tuve tantos amigos en la época de adolescencia e infancia Muchos de ellos me dejaron La gran mayoría de ellos me dejaron después del accidente Fue un viernes 13 de octubre del 2012 Donde no sabía que mi vida iba a dar 180 grados de complicaciones Donde todo iba a cambiar El accidente fue cerca del banco central Donde yo pierdo el control Y termino de techo contra un árbol Mi cuerpo estaba completamente destruido Estaba partido en mil pedazos No se me podía tocar, no se me podía mover Me rompí la columna Y se pegó a la vena principal del corazón Lo que causó una lesión medular completa En ese momento no asumí mucho la realidad De que no iba a caminar de vuelta Si tuviste una vida plena Y de la noche para la mañana cambia Es algo que se queda trancado acá El proceso de rehabilitación fue muy duro Porque lo que me pasó a mí fue muy grave Es como el niño ese que no sabe leer Y entra a la escuela y empezó a leer, a escribir eso Totalmente Fueron casi un año Pero la rehabilitación Muy importante Una vez que pasó todo eso Vuelvo a mi casa Y cambié la perspectiva de vida Porque algo tenía que hacer Tenía que salir a hacer mi vida de afuera Uno se aísla pensando que todo va a ser diferente Un día unos amigos, los pocos que me quedaron Me plantearon salir a una discoteca Tenía un poco de, no es vergüenza Pero tenía miedo a las miradas de la gente Pero en realidad, el día que fui y me animé Fue totalmente lo contrario Vinieron personas que me abrazaban Vinieron mujeres a preguntarme ¿Quién era? Me venían a felicitar que era un campeón Y yo estaba juzgando eso también por un lado Ese día fue espléndido Y ahí dije ¿Qué me iba a hacer? Me voy a estar jodiendo con esto Empecé trabajando con mi padre de vuelta Pero Hubo un momento que yo quise Salir Y buscar mi propio camino Él me decía a mi papá Yo no quiero más estar en la casa Y se murió solo Él consiguió Estoy en Jobs En la parte de tesorería Soy analista de cobranzas Nunca trabajé con mucha gente Ni estaba en contacto con varias personas Y creamos un lazo de la amistad muy fuerte Que todos los días nos rimos Aparte de tener todo el trabajo pesado Mis planes del pasado ya cambiaron Ahora tengo que volver a armar un nuevo plan de vida Ese plan es seguir adelante Trabajar Estudiar Trabajar Trabajar Gracias por ver el video.